Bien, 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 hagámonos otro más en esta hoja cuadrada No hay que desperdiciar nada chicos, se pueden hacer muchos, muchos dibujos Vamos a hacerlo en esta hoja Y ahora sí, un nivel más, más kinder o más primaria Debe ser más kinder, sí, más kinder Porque solamente lo vamos a hacer, es esto, miren, qué sencillo Creo que voy a tardar más en hablar que en hacerlo A ver, veanme Vita Muy bien Por de ellos Así de sencillo dibujaría un niño de kinder Solamente esto, solamente aquello y después de la iluminación Y hasta le ponen un solecito siempre a los niños de kinder TARAN Listo Muy bien, nos vemos en el siguiente mis amigos Este gran drau de un árbol Nivel kinder TARAN Yesss Yesss Todo el día TARAN